Hola. Bienvenidos a este canal. Vamos al grano. Hoy vamos a ver cómo buscar y corregir problemas con aplicaciones de Microsoft Store. Abrimos el explorador de archivos. Copiamos lo que tengo más abajo de la descripción del vídeo o de los comentarios y lo pegamos en la barra de ruta del explorador de archivos. Pulsamos Intro. Clic en Siguiente. Ya estuvo diagnosticando. Pero en mi caso no tengo problemas. Si no quieres acceder a este vídeo cada vez que quieras usar esta herramienta de diagnóstico, te recomiendo crear un acceso directo. Es clic derecho. Señala nuevo y acceso directo. Pega el texto que dijimos antes. Clic en Siguiente. Clic en Finalizar. Ahora con este acceso directo, tendrás a mano la posibilidad de buscar fácil y rápido problemas con las aplicaciones de la Microsoft Store. Muchas gracias por ver. Un abrazo.